Hola, mi nombre es Ismael Aristides Merlos Juárez. Soy docente horas clase de la Universidad Gerardo Barrios. Trabajo específicamente para la carrera de licenciatura en idioma inglés. ¿En qué consiste el turismo didáctico? Surge de la necesidad de poder proveer a los estudiantes de experiencias reales que les puedan dar la oportunidad de definirse acerca de qué quieren hacer con el conocimiento que están obteniendo en su carrera. Es muy importante orientar a los estudiantes acerca de cuáles son sus posibilidades laborales al terminar su carrera, porque muchas veces ellos no están seguros de qué hacer con el conocimiento que han adquirido. Por esa razón, aprovechando que la carrera de idioma inglés provee de los estudiantes la oportunidad de aprender inglés técnico, se les da la oportunidad de vivir el inglés técnico de una manera diferente. En este caso, aplicado a la cátedra de inglés técnico aplicado a hostelería y turismo. El turismo se ha convertido y posiblemente se convertirá en una de las industrias más importantes de nuestro país. Por consiguiente, el mercado laboral en esta área tendrá un boom que muy pronto se verá reflejado en la demanda laboral. Por lo tanto, que los profesionales en el idioma estén listos para poder ocupar cargos en este campo tan importante es algo que nosotros en esta universidad debemos tomar mucho en cuenta. Por esa razón, nace el proyecto de turismo didáctico para que así los estudiantes puedan experimentar lo que se trata vivir el turismo real y cuáles son las verdaderas posibilidades de alguien que quiera trabajar en la industria del turismo y agregarse a ese mercado laboral de forma exitosa. El proyecto ha consistido en diferentes visitas técnicas las cuales se han realizado a diferentes áreas tanto de la zona oriental del país como de otras zonas de nuestro querido territorio nacional. Se han visitado la Bahía de Jutilisco para poder conocer cómo es que se realiza un tour turístico planeándolo desde cero. Se ha visitado el occidente del país específicamente el capital en La Palma de Chalatenango para poder conocer acerca del manejo de hotel y también manejo de restaurante. Se ha tenido la posibilidad de visitar el centro histórico de El Salvador para conocer cómo este proyecto ha mejorado la vida de muchas personas y cómo este proyecto puede ser replicado también en nuestro querido San Miguel. Ese es el objetivo de nuestro proyecto eso es lo que queríamos crear y lo hemos hecho con el esfuerzo tanto de los estudiantes como de las autoridades de la universidad que nos han provisto de la posibilidad de realizar estas visitas técnicas la organización de diferentes profesionales en el área del turismo que han trabajado conmigo a la par dándome la oportunidad de proveer a los estudiantes de las oportunidades para que conozcan cómo es el trabajo real en el área del turismo. ¡UGEP!